Estamos aquí en un nuevo video de piji, bueno no de piji, bien juego Vamos a ver el bugdog, porque yo no me sé el bugdog, soy una pelota Si no, es como si me dijera, voy a dormir, yo no sé como se juega el dormir Es lo mismo Y nunca se carga, ya se cargó, pero bien A ver, si me dicen Alaska, eres una noob, yo no sé nada, qué querido amigo Ay, ay, tranquilo ¡Qué asco me dais! Bueno, porque es más fácil Me parto muy fácil Uh, no hay decoración Muy bien, muy bien, decoración Muy bien, me corto la decoración No, no hay mucho Ok Ok Ya ves Kikamper Vamos, yo te ayudo con otro choro No, qué asco, pelotosina La puerta, no Ustedes se hacen cuenta que no me escucharon No, qué asco, pelotosina No, no hay mucho No, no hay mucho No, no hay mucho No, no, no hay mucho Yo de a mí te acuerdas que soy el traidor porque siempre me ha tocado la verdad. ¡Que decir fiel! ¡Vamos a darle! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No puedes recoger la hermana! ¡No te atraparán! ¡A la perridoja creo! ¡Voy a ser discreto y no mataré! ¡Seré como...! ¡No lo sé! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Está la hermana! ¡Qué asco me de ahí! ¡No puedo! ¡Ok! ¡Ah! ¡Vigil muerto! ¡Ok! ¡Learme! ¡No! ¡Qué bueno que no se activó el cuchillo, la verdad! ¡Yo te ayudo! ¡Qué asco! ¡Ay, te mato, bolita! Les dije que siempre me iba a tocar traidor Estoy buena traidora aquí, ¿no? Es lo mismo, impostor, traidora Creo que amigo es la copia de aquí, ¿no? ¡Dem! ¿Dónde apareció este chaval? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde están? ¡Qué bueno! Escuché uno por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 y mamá, todo es que hice trabajo, ¿verdad? es que estaba aquí y ya me dejó ¿para que se dé cuenta que yo soy el otro día? ahí está oye, se escapó y aquí ya todos se escaparon y aquí ya todos se escaparon y aquí ya todos se escaparon y aquí ya os Perdón, amigos, pero tenía que ser XZ. ¿Por qué no puedo cambiar esto? Yo soy la carne asada de la Fiji. ¿Por qué no puedo cambiar esto? ¿Por qué no puedo cambiar esto? ¿Es infección? ¿Por qué no puedo cambiar esto? ¿Por qué no puedo cambiar esto? ¿Por qué no puedo cambiar esto? Sí, ocupa la zanahoria. ¿Por qué no puedo cambiar esto? ¿Por qué no puedo cambiar esto? ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me dais! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Oblígame, perro! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué asco me das? ¡No te mató! ¡What the fuck?! Bueno, ahora sí creo que te mato 20 segundos No nos ayuda nada No nos ayuda nada Yo no he tenido nada No tengo nada Ya que se mueran todos Perfecto Por lo menos tenemos una llave Que creo que no se ve Ahorita La pista Por lo menos ¿Qué falta? Esto ya está, ¿no? Esto ya está el código, ¿no? Pues, ¿dónde está el cartón de llave? Quiero ayudar y no tengo nada Qué asco Qué asco Qué asco Aquí es Perreo, perreo, perreo La roja La roja todavía sirve, ¿no? No, ¿verdad? No, no Yo voy contigo, amigo Es que hay dos cosas Ahí Yo quiero tener La única Creo que aquí Creo que el chaval No sabía Esto No, creo que sea La única X, 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 X Este X de aquí viene Alguien Tengo medio ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos a ver!